Es lo mismo que anhelamos suceda en Colombia, donde el gobierno ha sido compelido por varios relatores de Naciones Unidas para que no retome el glifosato como eje de su acción anticultivos ilegales. Veamos el informe que prepara el equipo desde abajo. Relatores de Naciones Unidas advierten sobre el uso del glifosato en Colombia. Los relatores de las Naciones Unidas que hacen seguimiento a temas como afrodescendientes, situación de los defensores de derechos humanos, derechos de los pueblos indígenas, derecho a la alimentación, derecho al disfrute de un ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible, así como el derecho a toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental y el enfocado a las implicaciones por los derechos humanos de la gestión y eliminación ecológicamente racionales de las sustancias y los desechos peligrosos, pidieron en misiva dirigida Iván Duque replantear la fumigación de los cultivos ilícitos con glifosato, pues a la acción supondría un enorme riesgo para los derechos humanos, la salud y el medio ambiente. En su comunicación, enviada en diciembre pasado pero sólo conocida por medios de comunicación el pasado 7 de marzo, los relatores en iniciativa que da respuesta a solicitud elevada ante ellos por la Organización No Gubernamental de Justicia, acompañada de otras 16 organizaciones y en la cual precisamente extiende su preocupación por las consecuencias que sobre las personas, los animales y la naturaleza como un todo, tendría la concreción del reiterado anuncio gubernamental de retomar el agrotóxico en su mal lograda guerra contra las drogas. Recuerdan en su comunicación que las fumigaciones aéreas de cultivos ilícitos con glifosato fueron detenidas por el gobierno en octubre de 2015, en atención a que la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer de la Organización Mundial de la Salud, clasificó el glifosato como probablemente cancerígeno. Según los firmantes de la carta, de retomarse tal práctica también violaría el punto cuarto del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, firmado en 2016 entre el gobierno y las FARC-EP. Dicho acuerdo de paz establece que en caso de no existir un acuerdo con las comunidades o en caso de incumplimiento, se procederá a la erradicación manual, previa socialización e información a las comunidades. Volver a estas prácticas, además, atentaría contra lo dispuesto por la Corte Constitucional respecto a la jerarquía entre las estrategias para la erradicación de cultivos ilícitos. La erradicación manual antes que cualquier otro método. En otro apartado de la carta, dejan en claro su preocupación por el uso de este agrotóxico, toda vez que las fumigaciones serían retomadas en un contexto de violencia sistemática contra los pueblos indígenas y afrocolombianos y las personas defensoras de los derechos humanos que trabajan protegiendo el derecho a la salud y al medio ambiente del país. De igual manera, los relatores llaman la atención al gobierno en tanto que de concretar su pretensión de realizar las anunciadas aspersiones aéreas, atentaría y vulneraría derechos humanos protegidos por el derecho internacional y sobre los que Colombia tiene compromisos firmados, como el de prevenir y evitar la exposición a sustancias y desechos peligrosos, el de respetar los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes y el de proteger a niños y niñas de situaciones que atenten contra su bienestar. Precisamente sobre el sentido de esta carta, el pasado 9 de marzo la Cancillería del país no ocultó su malestar por la misma al rechazar el llamado urgente formulado por los firmantes de la misiva. La respuesta está firmada por la vicecanciller Adriana Mejía y allí enfatiza que los llamamientos urgentes sólo proceden en los casos en que las presuntas violaciones requieran medidas perentorias por entrañar pérdidas de vidas humanas, situaciones que pongan en peligro la vida o un daño inminente o continuo de mucha gravedad para las víctimas. En su rechazo a la solicitud de los relatores, la Cancillería asegura que estos prejuzgan sin base, cuando mencionaron que el gobierno ha tomado decisiones que no cumplen con los requisitos de la Corte Constitucional para retomar esta práctica. Puede concluirse, de acuerdo a la respuesta dada a la misiva por la Cancillería, que las fumigaciones serán retomadas. Las consecuencias, y no hay que prejuzgar para ello, serán nocivas para toda la sociedad colombiana, en particular para indígenas, afrodescendientes y campesinos asentados en las regiones que serán objeto de la intervención militar del gobierno, así como para la naturaleza toda, envenenada con un agrotóxico de alto impacto. De esta manera, el conflicto social retoma nuevos niveles y con ello el militar. La paz se vuelve cada vez más esquiva y este gobierno va cerrando la página de su cuatrenio tal y como se temía, apagando fuego con fuego.